Con la presencia del Director General de Turismo de la Junta de Castilla y León, Ángel González, este martes tenía lugar en San Felices de los Gallegos la inauguración del proyecto de musealización llevado a cabo en el Castillo de Estavilla, iniciativa del Ayuntamiento sanfeliceño y que ha supuesto una inversión de 103.700 euros financiados en un 60% por la Administración Autónoma y un 40% por el consistorio. Además, también ha contado con 5.000 euros de la Diputación de Salamanca para la redacción del proyecto ejecutado por la empresa Baseo. El proyecto de musealización se remonta a la legislatura anterior, como señaló la alcaldesa actual, Marian Redero, siendo entonces alcalde Francisco de la Cruz, presente en este acto junto con el vicepresidente de la Diputación Provincial, David Mingo, el delegado territorial de la Junta, Eloy Ruiz, los diputados provinciales de Turismo y de Deportes, Carlos Zavallos y Jesús María Ortiz, respectivamente, además del párroco de la localidad, Andónio Risoño y algunos de los concejales de las dos últimas corporaciones. Esta fortaleza de finales del siglo XIII, actualmente propiedad del Ayuntamiento, tras ser cedida por su propietario anterior en 2013, el sacerdote natural de esta localidad, Francisco de Dios Manchado, es sin duda el emblema de San Felices de los Gallegos, municipio con un rico patrimonio arquitectónico, histórico y cultural, declarado en 1965 Conjunto Histórico Artístico y su castillo Bien de Interés Cultural. Por ello, Marian Redero calificaba de muy importante para San Felices la musealización del castillo. Muy importante para nosotros, porque vamos a inaugurar la musealización del castillo. Con nosotros están el director general de turismo de la Junta de Castilla y León, el vicepresidente de la Diputación de Salamanca, Eloy Ruiz, como representante de la Junta de Castilla y León, el diputado de turismo, también Juan Carlos Zavallos, y el diputado de zona, Jesús María. Estamos súper felices, estamos muy agradecidos a la Junta de Castilla y León, porque ha permitido que el patrimonio de San Felices luzca mucho mejor que hace un año. Necesitamos, obviamente, somos por los pequeños, tenemos pocos recursos, entonces son importantísimas este tipo de ayudas. Entonces estamos muy agradecidos, muchísimas gracias. A su vez, David Mingo, en nombre de la Diputación de Salamanca, mostró el compromiso de la institución provincial con San Felices. Buenos días a todos y gracias por venir a esta convocatoria. Y en primer lugar, gracias a la alcaldesa, que ha tenido bien invitarnos a todos los que estamos aquí, al director general, a los tres diputados que acompañamos, al delegado territorial, así como al resto de personas y autoridades que nos acompañan. Para nosotros, alcaldesa, es un placer estar aquí, ver el trabajo que estás desarrollando junto a todo tu equipo en tu pueblo. Es una maravilla cómo está tu municipio, ya no solo por lo que es, por lo que históricamente ha sido, por todo el patrimonio cultural, histórico, artístico que tenéis aquí, repartido además por tanto casco tradicional, porque parece mentira, pero es que no es pequeño. Estamos hablando de un casco muy grande, que tiene una cantidad de patrimonio repartido inmenso, pero sobre todo estamos especialmente orgullosos de la labor que como alcaldesa estás haciendo, consiguiendo que tantas personas tan importantes vengan aquí. Y sobre todo, y lo más importante, involucrando a las administraciones que estas personas representan, para que hoy tú consigas para tu municipio lo que todo alcalde defiende para su municipio, que es que mejore, que avance, que ese patrimonio se ponga en valor, que genere más recursos para tu municipio y para sus vecinos, y en definitiva, pues aportar valor a tu municipio, y que sirva para que las personas que viven aquí vivan mejor y tengan más oportunidades. Y eso lo estás logrando, y te quiero felicitar. Por parte de la Diputación, hemos colaborado en el proyecto de musealización con el aporte económico para la redacción del proyecto de musealización que hoy presentamos, que hoy la alcaldesa presenta. Y de igual manera, históricamente, venimos colaborando en tantas y tantas cosas, junto con el municipio, ya sea en algunas de las cuestiones y museos que hemos visto, pero también, por ejemplo, en la señalización de las rutas, y en el histórico de rutas, detallando cada edificio, qué es, por qué y de qué manera se ha desarrollado. Y a partir de aquí, vas a contar, alcaldesa, con nuestra colaboración, con la colaboración del presidente de la Diputación, que quería acompañarte, por motivos de viaje no puedo hacerlo, y vas a seguir contando con la administración provincial, que va a respaldar tu gran labor, la gran labor que estás realizando junto con todo tu equipo en tu municipio, y de la que nos sentimos no solo orgullosos, sino que es de justicia que estemos aquí para decirlo y para poner en valor todo lo que estás haciendo, alcaldesa. Muchas gracias. El director general de turismo de la Junta de Castilla y León, Ángel González, señaló estar encantado de regresar a San Felices de los Gallegos, apasionado por la historia medieval que encierra en sus piedras esta villa fundada a finales del siglo VII por el obispo Félix de Portugal. Durante su intervención, Ángel González avanzó que en tres semanas la Junta realizará una nueva convocatoria de ayudas a municipios de menos de 20.000 habitantes para proyectos que complementen sus recursos turísticos endógenos. Como novedad de esta línea de ayudas, Ángel González señaló que el importe máximo pasará de los 100.000 a 250.000 euros por proyecto y con una financiación de hasta el 80% a cargo de la administración autonómica, por lo que invitó a la alcaldesa de San Felices a presentar un nuevo proyecto para concluir esta musealización en la tercera planta de la Torre del Homenaje. Del siglo XVIII acabamos de ver su magnífica iglesia en el cual uno ve distintos periodos, los distintos periodos, pues en un transcurso posiblemente de unos 6-7 siglos, incluso hasta hoy del siglo XXI. Muy bien, ¿qué hacemos para darle a estos recursos tan fantásticos la atracción turística? Ahí es donde entramos las administraciones, que no solo venimos a disfrutar personalmente de estos recursos, sino también ayuda. Recuerdo a la alcaldesa que posiblemente dentro de un par de semanas o tres semanas sacaremos la nueva convocatoria de ayudas para municipios de menos de 20.000 habitantes para realización de proyectos de interés turístico regional. No solo en inversiones, sino también en señalización, como creo que alguno de los presentes hoy aquí es testigo de la anterior convocatoria. La convocatoria máxima, los proyectos máximos son 250.000 euros, por lo tanto, tiene su carácter de interés turístico regional y estratégico. Yo animo a los municipios a que presenten sus proyectos turísticos con cara a esa financiación. Pero es además, no se puede entender la historia de este pueblo, de esta localidad, cuyo casco histórico fue declarado el monumento histórico-artístico, el bien de interés cultural, sin recordar que su devenir histórico, la raya Portugal, está muy cerca y que precisamente lo define mucho en lo que es la historia e incluso lo que es la configuración de las tres cercas. Yo estoy seguro, y lo puedo decir con cierto cuidado, que dentro de muy poco veremos un plan director que recoja toda la raya ibérica, toda la raya ibérica que va desde incluso León, la parte de León, Zamora, con la puebla de Sanabria, localidades como Fermoselle, localidades como San Felice, localidades como Vildibullino, localidades más al sur de Salamanca, como es toda la zona de Siega Verde y Ciudad Rodrigo. Ayer el consejero presentó un plan histórico para la zona sur de Salamanca. Seis y pico millones de euros, más de seis millones de euros de inversión en la zona de Siega Verde, patrimonio de la humanidad, en la ciudad de Ciudad Rodrigo y en Saelices el Chico. Es turismo patrimonial. Repito, seguramente el siguiente paso va a ser subir y unir toda la raya ibérica, nombre que a mí me gusta personalmente, pero se puede buscar otra, para desarrollo y desarrollar aquí con dos cuestiones. Una, el turismo patrimonial cultural y dos, el turismo no gastronómico. Y si queremos poner el tercero, es el turismo naturaleza. El ecosistema que existe aquí, de la dehesa Boyal, es único en el mundo y, por lo tanto, también merece de nuestra protección. Como director general de turismo, miembro de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, estoy abierto a que la oferta complementaria que muchas veces nos falta en las localidades, complemente ese recurso y que nosotros estemos detrás de ellos para ayudar, en la medida de lo posible, los proyectos que se presenten. Y me parece que sean felices por lo que es, por la historia y por estar también dentro de esa comarca que para nosotros es tan importante como es la raya ibérica desde el punto de vista turístico, tendrá no solo, tiene no solo un pasado, tiene un presente, pero sobre todo tendrá un futuro muy esperanzador. A continuación, el responsable de la empresa de aseo, Juan Carlos Pérez, explicó en qué ha consistido las actuaciones de musealización del Castillo. Era una musealización, pero una vocación transpontilista. Es lo que se viene hablando hasta ahora. La idea es de dejar de vivir de espaldas a Portugal, que lo tenemos ahí al lado, y hacer una musealización donde entendemos el Castillo de San Felices dentro del contexto de las fortificaciones de frontera. Entonces, integramos tanto en esta puesta en valor, donde lo que pretendemos es explicar el origen, evolución, funciones del castillo, de las fortalezas a lo largo de la historia, haciendo hincapié en esta en concreto, pero integrando también las de la parte portuguesa, que no se puede entender si no es así. Entonces, es bilingüe, la musealización, es accesible, tenemos un folleto en braille para quien tenga problemas de accesibilidad visual. No es accesible para personas con problemas motóricos, porque el Castillo, la fortaleza en sí, no lo permite. Es lo que es. Y nada, hemos intentado devolver al Castillo su protagonismo, que en otras musealizaciones anteriores está un poco oculto. Entonces, el Castillo es el protagonista y nosotros lo que intentamos con una museografía contemporánea, ágil, pues ofrecer al visitante toda esta información que muchas veces no se comente y que está llena también de mitos y de malos entendidos que intentamos descifrar. Después hay un apartado infantil. Para los que somos padres sabemos que es fundamental entretener a los niños y que aprendan. Entonces, hay un juego de pistas, hay paneles específicos para ellos, hay recreaciones de ciertos espacios, hay audiovisuales con personajes históricos, con un toque cómico, es decir, una visita amable, sin muchos tecnicimos, intentando explicar un poco todo el proceso y la evolución histórica de este tipo de fortalezas de frontera. Antes de la inauguración de la musealización del castillo, el grupo de autoridades realizó un recorrido por la villa de manos del día turístico del municipio Daniel Cangas, quien dirigió el recorrido por algunos de los elementos arquitectónicos, históricos y etnográficos más destacados, entre los que se encuentran, además del castillo, el Lagar del Mudo Museo del Aceite y Premio Hispania Nostra en 2002, el Museo de la Cantería, la Iglesia Parroquial o la Torre de las Campanas. Finalizada la visita, el Ayuntamiento dispuso por las autoridades un vino español en la Casa de Cultura. En este ratito intentaros descubrir la pasión que sentimos por San Felipe, una villa medieval perfectamente conservada y con la que consideramos que tiene un gran patrimonio y un gran potencial turístico. Bueno, lo primero es darles las bienvenidas a San Felipe de los Gallegos de parte de todos nosotros, que es un conjunto histórico-artístico desde el año 1975. También es Premio C de Turismo, que consiguió la Junta de Castilla y León. La Diputación de Salamanca nos dio también un premio, premio a la salida de turismo. Y nosotros decimos con orgullo que es el pueblo más bello de Castilla y León. Y lo decimos con orgullo y con razón, porque en el año 2020, en el concurso que organiza todos los años los cargados de televisión de Castilla y León, ganamos nosotros con 26.000 votos. Que a priori pueden parecer pocos, pero hay que tener en cuenta que la población de San Felipe es de menos de 400 habitantes. Exactamente 331, lo miré el otro día en el padrón. Así que fue una lucha de todos nosotros por conseguir esos votos. Que nosotros ya lo sabíamos, pero ahora ya lo tenemos reconocido. Vimos en el pueblo más bello de Castilla y León. Bueno, contar un poquito de la historia de San Felipe, resumirla, es harto complicado, pero sabemos que ya los betones poblaban estas tierras y en el vestigio de aquella época tenemos el puro de San Antón, un berraco betona que le tenemos muchísimo cariño. También los romanos dejaron su huella por aquí con una villa que se nos tomó la cerrada. La fundación, por lo menos la fundación legendaria del pueblo se fuese en el año 690. Un obispo, el obispo Don Félix, que sabemos que fue obispo de Oporto por los concilios de Toledo, mandó a fundar aquí un pueblo en honor a su santo, San Felipe. Y como para poblarlo, crea una colonia de gallegos, pero claro, eran gallegos de la Galicia, de la Galicia romana, esa región administrativa romana adoptada por los visigodos. Pues así se completa el nombre del pueblo. San, felices de los gallegos. Por aquí dicen que somos el pueblo de las tres mentiras, porque ni somos santos, ni somos felices, ni somos gallegos. O sea, si queréis, vamos acercándonos al Museo del Aceite, vamos acercándonos. Gracias. 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 San Felices. San Felices hubo más de un asentamiento betón, como comentábamos antes. Y de la época romana, también la piedra de lagar de vino. Fijaros bien en su tamaño, porque luego la compararemos con la piedra de lagar de aceite. También se ha encontrado en San Felices. Y bueno, siempre comento que el donante Manuel Redero es mi tío solterón. Así que eso es mi herencia. Así que espero que sea romana. Pues si queréis, nos acercamos al lagar en sí y vemos cómo trabajaban. La verdad. Gracias. Muy bien, tío. Ah. Es un buen sitio para hacernos más estos elementos. Sí. Sí. Si queréis traemos 200 kilos de aceituna. Mira, lo vamos haciendo ahí un poco de... ¿Uno? Un poquito de brazo. Esto es para la visora. Aquí machacaban el tema y ahí pasaban a la prensa. Efectivamente. Así en el director general yo os explico a todos. Bueno, como os decía, entramos ya en el lagar en sí y aquí sí os quiero explicar cómo trabajaban. Pero lo primero que hay que tener en cuenta es que los sistemas de producción de aceite han cambiado muchísimo. Tenemos que pensar que por aquel entonces se buscaba una mayor rentabilidad, extraer cuanto más aceite mejor. Porque la calidad, claro, quedaba en un segundo plano. Era más importante llenar el estómago que agradar al paladar. Pues todo comenzaba por esa puerta de ahí. Por ahí se introducía la aceituna desde las lagaretas que acabamos de ver o la gente con sus burros o sus carros iba trayendo su aceituna. Se llenaban siete cestos, que es la capacidad que admite el molino, 200 kilos. Este tipo de molinos se llaman molinos de sangre porque es la fuerza animal la que hace moverlos. Lo más común era atar un borrico y que fuera dando vueltas. Pero, ya dije, trabajaban día y noche. Cuando el burro se cansaba, no quedaba más remedio que fueran los propios hombres los que empujaran de él. Al girar el molino, como vemos, las piedras están descentradas, pues se consigue machacar toda la aceituna que hay dentro y se crea una pasta entre la pulpa y el hueso. A esa pasta, en un proceso posterior, se le añade agua hirviendo y para conseguir el agua, ahí encontramos un pozo. Pero para calentarla tenían un sistema muy ingenioso. Mirad, echaban el agua en el pilón que vemos encima del pozo y en la siguiente sala veremos cómo una canalización la dirige hasta un puchero que hay encima de la chimenea. Con eso se consigue trabajar en continuo. Es decir, no tener que ir trayendo y llevando los cubos de agua y que el agua siempre estuviera caliente. Vamos a la siguiente sala. Mucha precaución porque las vigas delante. La foto es imposible hacerla por la luz. Con la foto. Colóquense al fondo. Bueno, habíamos dejado el... Antes de que se me olvide, que siempre se me olvide. Fíjense cómo va la canalización toda hasta el puchero que está encima de la chimenea. Y como les decía, habíamos dejado el proceso en una pasta de aceituna, ¿no? Pues con esa pasta se iban rellenando los capachos. Estos cestos que vemos aquí que están hechos de esparto. El de abajo sí es un capacho original, pero los de arriba se han hecho modernos para poder recrear el proceso. Pues como les decía, se iban rellenando con la pasta de aceituna, se iban remojando con el agua caliente y se iban apilando uno encima de otro, como vemos aquí. Para conseguir que la presión de la viga se transmitiera por igual a todos los capachos, se usaba esta pieza de madera. Tiene un nombre muy curioso que siempre recuerdan en las rutas infantiles. Esto es lo único que aprenden. Es la marrana. Se llamaba así porque si empezaba sucia, nunca se limpiaba y quedaba impregnada de todos los residuos de producción. Pues al ejercer presión sobre la marrana y sobre los capachos, de los capachos se escurren dos productos, aceite y alpechín. El aceite, supuesto que nos interesa, pero el aceite tiene su producto tóxico. Hay que librarse de él. Luego veremos cómo. Ambos se recogen por las canales grabadas en la piedra y se llevan hasta abajo. Había un tercer producto, el residuo seco que queda dentro de los capachos después de ejercer dos presiones. El orujo se llama así, pero aquí no lo llamamos orujo, lo llamamos brujo, para diferenciarlo del alcohol. Pues también tenía una utilidad porque se sacaba por esa pequeña ventanita de allí y se llevaba para dar de comer a los cerdos. Aquí abajo ya vemos las dimensiones que tiene la viga, el pino de las landas, la viga de pino de las landas, el tornillo sin fin y la diferencia que les comentaba antes con la piedra de lagar de vino. Claro, la piedra de lagar de aceite es muchísimo más grande porque se necesita más presión para poder extraer el producto. ¿Cómo funciona la prensa? Muy sencillo. Se mete una estaca de madera por aquí y entre dos personas giran alrededor de la piedra. Al girar, que al principio cuesta poco porque no ejerce tanto presión, pero al final va costando más, se mueve el tornillo sin fin y conseguimos que la viga baje hasta que llega a cierto punto que la piedra sube. Un tanto así. Y en ese momento ya simplemente dejaban actuar a la gravedad. También comentamos que de la canal escurrían dos productos, aceite y al pechín. El al pechín es más denso por lo que precipita abajo y el aceite sobre nada. Al llegar al nivel de la primera pinaja cae sobre la segunda y se produce el mismo efecto. Al pechín abajo, aceite arriba. Para saber el nivel de aceite y al pechín, el maestro lagarero pinchaba una aceituna en una paja y con buen pulso determinaba dónde estaba el nivel por diferencia de densidad. Y de ahí nacía su maestría. Porque para librarse del al pechín tóxico, las tinajas en su parte inferior tienen una espita, un agujero. Al quitar el palo que tapaba la espita, dejaba caer el nivel de al pechín a estos pocillos que comunican con el exterior del lagar, siempre sin dejar escapar ni una gota de aceite. Una vez el aceite estaba limpio, se extraía con sartenes, esta es la sartén original, y se introducía en odre. Los pellejos, que sabemos que en otras partes de España se usaban para conservar el vino, e incluso que aparecen en el Quijote, aquí se usaban para transportar aceite. Porque claro, es ilógico traerse una pinaja, como esa de allí o la que tenemos en el fondo, desde casa, llenarla con casi 200 litros de aceite y luego llevártela a tu casa con el riesgo de que se rompiera y perdías la cosecha de todo el año. Y al precio que está el aceite no es para pensarlo. También luego el museo hace una pequeña recreación de cómo vivían mientras trabajaban. Tenemos el puchero en la chimenea, los tajos, la tajuela, la mesa tocineria y las fuentes. Aquí es muy curioso ver la alacena de Vicenta, de la dueña, con todos sus cacharros de cocina. Y en la parte posterior sí hay una pequeña exposición de objetos que han ido coleccionando los propietarios del museo o que les han ido regalando. Son muy curiosas dos tinajas pequeñas que encontramos al fondo que se llaman tinajas de cofradía. Porque los cofrades de las 14 ermitas que comentábamos antes venían aquí a limosnar aceite y era el que se usaba para encender las lámparas de las iglesias. Aquí tenemos que reflexionar un poco de la importancia que tenía este producto porque era un alimento, servía como fuente de iluminación y que además con él se hacía el jabón de Castilla que fue una de las principales exportaciones de Castilla durante la Edad Mesa. Y como veo que las inscripciones en las piedras llaman la atención tenemos que hablar de la curiosa inscripción del Museo del Aceite que es esta de aquí. Es esta, es esta la que estamos buscando. ¿Esta? No nos vamos más lejos entonces. Es muy curiosa porque mirado desde este lado aparece una P y aquí una E. Y siempre pensaron los dueños que podría haber sido las siglas del propietario del museo. Pero hace años un arqueólogo le dijo que no. Se dio la vuelta, se puso de este lado y le dijo mira, aquí hay una rueda incluso con los radios marcados. Aquí hay otra rueda, aunque borrada por el paso del tiempo. Esto representaría a un caballo y eso es el hombre que conduce el caballo. Aquí tenéis un carro grabado. Yo no sé cuál es la opinión. O sea, no sé cuál es el origen. Mi opinión, después de haberme dedicado durante muchos años a buscar las epigrafías, tiene un carácter de exorcismo puro. ¿Sí? Si tú ves, representa, esta parte representa. Vamos a ver, cuando vamos a las iglesias y vemos un crismón. Sí. ¿Qué vemos en el crismón? Vemos una cruz, que es la cruz normal, la cruz es una cruz diega. No es cruz latina, pero es la cruz de la cruz de Cristo. Y después el aspa, que es la cruz de San Andrés. Y después un alfa y un omega. Principio y final de todas las cosas. Es decir, no tiene ni principio ni final. Y después lo que se dice por alguno de una serpiente, que no. Es una especie de línea que tampoco tiene principio ni final. Es infinito, como es Dios. Bien, pues aquí vemos justo ambas cosas. Si habéis ido alguno a San Isidoro de León o habéis ido a Segovia, veréis siempre las rosas. Esto es una rosa, como es la estrella de David. Exactamente igual sea de 5, de 6 o de 8 puntos. Esto es una rosa y esto es precisamente el mismo de báculo, que no tiene ni principio ni final. ¿Qué es lo que eran? Como vemos aquí, cuando hemos visto la alhóndiga, ¿dónde estamos en risueño? Como es en risueño, lo hemos visto esa cruz que te he dicho, mira, una cruz de cada traba y una cruz normal. Era lo que se pone en el siglo XVII y siglo XIX, la entrada de las casas. Dios proteja esta casa, cruces determinadas, pues esta es una forma más o menos simbólica, pues si es medieval en el medievo, todo es alegoría y todo es símbolo. Todo es alegoría y todo es símbolo. Es una forma de protección, digamos, del proteger. Que posiblemente no estuviera aquí, estaría fuera y es una forma de proteger a los habitantes o a los trabajadores de una casa. La rosa y el principio y el final. Como todas las epigrafías, pues tiene muchas interpretaciones. Lo de ser... Puede ser, puede ser, pero yo que me he dedicado a los alquerques, fundamentalmente como epigrafías, tienen un carácter simbólico además del juego, es decir, que siempre tiene zona ambivalente. Es posible que tenga también razón la imaginación del arqueólogo. Los arqueólogos son muy imaginativos, porque si no, no podrían estar. Pero yo lo veo así, es mi opinión. Y otra cosa, con un agujero en el centro. Este agujero posiblemente sirvió para trazar un círculo perfecto. Un círculo perfecto. Y después sería muy interesante ver las equidistancias, las medidas de cada uno de los brazos de la rosa, que sería posiblemente semejante. Pero es mi opinión, mi humilde opinión. Pues yo se lo agradezco, porque la voy a incluir en las visitas. ¡Gracias! 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 Pruetos de pilastras, lo que parece ser una puerta decorada, las canales que hemos visto en el Museo del Aceite, similares, inscripciones y se les va del Rey Carlos IV, Ya lo hemos comentado, la escela romana. Y esta pieza de aquí es muy curiosa porque, aunque parece una pila, una simple pila de dar de comer a los animales, probablemente sea un gozne de una puerta de las entradas de San Felice. Esas siete puertas que tenía el pueblo, apareció y eso. Y también hablando de cazoletas, comentar que aquí tenemos la reproducción del burro de San Antón, del berraco betón de San Felice, que procede de Castelmao. Y es muy curioso porque está catalogado dentro de los berracos cazoletados, que no son muy abundantes. Tiene tres cazoletas en el lomo, no todos los berracos de betones tienen estas cazoletas. Y yo sí leía un artículo de algunos historiadores que relacionaban estas cazoletas con algún tipo de rito. Es como las cazoletas que te acabo de enseñar en Zamora, en las puertas. Por supuesto que tiene, y curiosamente, fíjate, siete puertas tenía. Siete los pecados capicales, siete los dolores de la Virgen. Siete es un número absolutamente simbólico, igual que el tres. Siete es un número de tres. Siete es un número de tres. Los refuerza además la planta basilical y los arcos que viven en las naves que son enormes y longitudinales. También llama mucho la atención el arco del coro, que es muy abierto, escarzano, efectivamente, en el que encontramos dos escudos. Uno dedicado a los duques de Alba que financiaron el coro y en el otro está la vocación a la que está dedicada esta iglesia, Nuestra Señora de la Asunción en Trambos Álamos. Es una vocación única en el mundo y nos comentan, o yo si he leído algún paper, que podría tratarse de algún tipo de sincretismo, de alguna diosa bentona, incluso tardo romana. Del siglo XVI y XVII son las capillas laterales, las que están tapadas con la reja. XVI y XVII. Efectivamente, XVI y XVII. Esa es de la familia Corral, que fue un don mayoral con San Felices, y esa es la del abad Don Martín, que sabemos que fue inquisidor de Perú y cuando muere pide ser enterrado en San Felices. Luego el ábside, ya hemos hablado algo del precioso ábside que tiene con ese arco del triunfo, todo ornamentado. Abajo, la parte más inferior, si nos hablo un poquito más del mundo terrenal, hay alguna calavera, plantas, y la parte superior está toda dedicada al mundo celestial y está llena de angelotes. Y del otro lado del arco están esos mismos angelotes. Luego también comentar que en 1886 esta iglesia se quemó completamente. El retablo desapareció, fue construido por Lucas Mitata, un escultor italiano que vivía en Ciudad de Rodrigo, y además contenía nueve tablas de luz de morales, del divino, que desaparecieron desgraciadamente todas en el incendio. También se quemó el archivo parroquial, que estaba en este hueco de ahí, y con él mucha historia de San Felices. Todo el artesonado mozara del siglo XV que cubría el tejado y el órgano barroco que estaba en el coro. El incendio solo sobrevivió lo que se guardaba en la sacristía, las casullas de la armista, y una imagen, el Cristo de las batallas, esa imagen que vemos allí. Un Cristo articulado al que se le pueden bajar los brazos y que se acaban en procesión los quintos, los muchachos que iban a la mili. ¿Los conocemos a Autoría? Que era el corregidor de la villa que había entregado el pueblo al rey de Portugal durante la guerra de sucesión que hubo entre Juana la Beltraneja e Isabel la Católica. Eso dio paso a perder nuestro estatus de Villa de Realengo. El duque de Alba se hace señor de la villa. Y los 400 años de litigio entre la villa y el duque de Alba para librarnos del impuesto del noveno, que grababa con una novena parte de nuestros frutos anuales, al final conseguimos ganar el pleito, hemos recordado la sentencia ya durante la visita, e insistir en que somos la última plaza de todo este mundo que se cierra con carros de labranza. Es un atractivo impresionante, de hecho todos los turistas que vienen cuando ven fotos nos preguntan por ella. Con la participación y la ayuda de todos los vecinos y con la participación imprescindible del ayuntamiento se monta una plaza de carros única en el mundo, con unos espectáculos taurinos en los que destacan los encierros, las capeas y los desencierros por la calle. Así que no podía permitir dejar la oportunidad de comentar las fiestas del noveno, que ya son un gran orgullo para todos nosotros. Gracias por ver el video. Sí, yo quería hacer un pequeño homenaje a don Paco y a Ángel de Dios, que le pegaba el nombre, los salvadores del castillo. Ángel de Dios lo compra por 33.000 reales para evitar que lo demolieran y se lo entrega a su hijo cuando muere, a don Paco, nuestro querido cura don Paco que vivió aquí muchos años y que hace san felices, claro. Y él en un acto de generosidad lo donó a todos los habitantes de San Luis de los Gallegos para que cuidaran de él. Y como hoy vamos a demostrar y se va a ver con ayuda de todas las administraciones públicas, seguimos cuidando del castillo y seguiremos cuidando de él por muchos años. Así que había que hacerles un pequeño homenaje y como vemos, nos tenemos nada más central para homenajearlo. Y ya casi en este punto yo voy a ceder el protagonismo que he tenido durante este momento y se lo voy a ceder a Juan Carlos. ...las turísticas en destino de mayores de 20.000. Se solicitó el proyecto... Menores de 20.000, perdón. Se solicitó el proyecto que financió Diputación, que redactamos para el proyecto museográfico, se solicitó a la Junta y se concedió. Esto hace dos convocatorias. Era del 98, si no recuerdo mal, un Interreg 2. Y plantear todo de nuevo. Se hizo una comisión, esto estamos hablando con la anterior corporación, se hizo una comisión de la gente del pueblo que más sensibilidad tenía y además y estuvimos trabajando desde la época de pandemia, desde el 2021, creando el proyecto ejecutivo, intercambiando ideas, bocetos, etc. Lo que se planteó en realidad era eso, era hacer una museización que explicara todo esto que he hablado antes en el contexto de frontera y que se le diera valor al castillo como tal. Entonces la museización que van a ver, es una museización que está en el espacio central de las salas, que intenta dejar las paredes limpias, muy bien iluminadas por la noche, cuando hay más oscuridad se gana mucho más porque tiene una iluminación lateral que es muy chula. En la planta de abajo vamos a ver la bovedada que también tiene una iluminación muy bonita. Se ha cambiado suelo, se taparon suelo, se puso laminado, se trabajó con los suelos de arriba, se ha hecho la puerta esta de entrada para poder acceder por aquí, se ha hecho alguna señalización, ahí tenéis una que habla de las barbacanas, etcétera, interpretativa, que bueno, hay que entender, bueno, después hago el speech. La idea es que entramos abajo, hay una recreación de lo que eran los calabozos, lo que eran las mazmorras. En la planta baja está el origen, cómo surgen este tipo de fortificaciones y en cada planta hemos intentado dar un toque diferente. Por ejemplo, en esa planta hay un audiovisual de animación infantil que explica un poco, es una historia de una niña en San Felices, etcétera. Está todo lleno de, no quiero hacer spoiler, pero está todo lleno de ilustraciones originales, este es el proceso para esta musealización, todo en castellano-portugués, y vamos avanzando y vamos subiendo de edad media, o sea, orígenes, edad media, edad moderna y contemporánea. El hilo musical que hay en cada sala intenta un poco recrear la época, entonces estamos desde las cantigas de Alfonso X Sabio en la edad media hasta Tomás Betón en la de arriba y vamos evolucionando hasta llegar al día de hoy, a todos los proyectos, a la donación de Don Paco, a los proyectos de las rutas de frontera, de fortificaciones de frontera, todo eso se va tratando. Y nos falta la parte de arriba. Pero se nos ha ido el señor que puede dar, el director que es el que nos puede... De todas formas, cuando lleguemos a arriba, os expongo las nuevas ideas que hay para poder seguir, porque esto es una primera fase. Aquí hay que seguir dándole, porque con lo que teníamos, con el dinero que había, hemos hecho lo que se ha podido llegar a hacer, pero había que actuar más en el exterior. Tenemos un espacio aquí detrás donde se podía hacer un buen espacio de recepción de visitantes antes de entrar al castillo y la planta arriba. Entonces, lo vamos a ir viendo, nos lo va a explicar Dani. Cuando llegamos arriba, ya le explico un poco las nuevas ideas, a ver si podemos encontrar algún apoyo. Cuadros colgados. Entonces, la gente decía, bueno, ¿y dónde estaba la mazmorra? Que no la hemos visto. Ahora, como vemos, evidentemente ya aparece una mazmorra. Con estos sonidos ambientes nos hacemos un poquito a la idea de las condiciones en las que vivían aquí, prácticamente con una humedad increíble, sin luz, estaban bastante mal. Entonces, ya os digo que es una de las cosas que más impactan a los visitantes cuando vienen a empezar por un sitio que requiere una mazmorra. ¿Qué es lo que pide? Bueno, no está la maresa. No, 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 no. Y después yo hago. Hay que hacer, por ejemplo, un videomapping. Exacto, justo. Y la mazmorra también. Porque le hace inmersión. Yo quiero ver a un... Querría ver a un prisionero, en vez de toserlo y no saber... verlo. Verlo ahí actual. Verlo como los que comentaréis. una programa en holograma de ocho minutos y aquí una escultura pero ...y cómo se cae al cimón. La violencia de la luz no es un trato. Si se cae, se va a detallar. No es todo por el ente de la luz. La violencia de la luz no es un trato. La violencia de la luz no es un trato.